Bueno chicos, antes de que empiece el vídeo de hoy, que ya os digo que os tenéis que quedar hasta el final Porque es un auténtico videazo, ¿vale? Es algo que he descubierto Y que realmente creo que hasta la fecha nadie ha hablado de ello Y es algo muy curioso y que puede aportar mucho al misterio Quiero que os quedéis hasta el final y que reventéis el botón de like, ¿vale? Y que os suscribirais ahí a tope y que lo compartierais con vuestros amigos En los comentarios decidme obviamente que os ha parecido Pero antes, antes de que empiece el vídeo, quiero recomendaros una cosa Muchos me estáis preguntando siempre que cómo uso canciones en mi canal que no tengan copy O cómo hago para que no me salte el copy Bien chicos, yo la mayoría de veces pongo canciones con copyright y no me salta debido a mi network, ¿vale? Debido a la network que tengo, pues me permite meter canciones con copyright Al ser verificado y manejado, ¿vale? Tengo esa pequeña suerte No me puedo pasar tampoco, pero os es cierto que en muchas ocasiones puedo poner canciones con copyright Bien, muchas otras canciones no tienen copyright Y muchos os preguntaréis de dónde las saco Bien, pues tengo un amigo, ¿vale? Mi amigo Davor, que desde aquí le mando un saludo enorme Tiene un canal de música en el cual él mismo crea las canciones en versión Nightcore Y en versión que no salten el copyright en YouTube, ¿vale? Os he dejado el canal en la descripción y me gustaría que os pasarais Me encantaría que os suscribierais, ya que si tenéis un canal y queréis aprovechar esas canciones Ahí tenéis el canal en la descripción, os pasáis Y bueno, si las queréis poner en vuestros vídeos, con que le mencionéis o recomendéis su canal en la descripción Es suficiente, chicos, os he dejado el canal en la descripción, repito Y me encantaría que os suscribierais Un saludo enorme, Davor, y gracias por la labor que estás haciendo de intentar crear contenido, ¿vale? Para que los creadores, ¿vale? Como nosotros, como yo, puedan subir música La mejor música que haya sin copyright, ¿vale? Así que nada, chicos, no me voy a enrollar Y dicho esto, pasamos a la acción Pues bien, chicos, ya estamos aquí de vuelta Y hoy os vengo a contar algo muy curioso, algo que me di cuenta hace bastante poco Y que me ayudó un viejo amigo, que desde aquí le mando un saludo enorme Y resulta que, bueno, seguí investigando y me llevó a bastantes cosas chulas Bien, chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de una empresa llamada Jetsam, ¿vale? Seguramente ya la conoceréis muchos, o la mayoría, ya que muchísimos de vosotros Siempre me decís que como lleva la palabra Jetsam, ahí se esconde el jetpack Bien, no se esconde ahí el jetpack, ni mucho menos Pero si es cierto, chicos, sí que es cierto que tiene que ver con Merriweather Y tiene que ver con Ford Zancudo Como lo estáis oyendo, chicos, y en el vídeo de hoy os voy a traer todas las pruebas De que Jetsam, la empresa Jetsam, seguramente sea una tapadera o una empresa secreta De Ford Zancudo, tanto como de Merriweather Pues bien, chicos, vamos a ir directamente a la acción En primer lugar, para poder desvelar esta imagen que estáis viendo de fondo Jetsam, para poder desenmascarar a esta empresa, ¿vale? Esta empresa que estoy seguro está en manos de Ford Zancudo o Merriweather Resultaría que hay que hacer lo siguiente Tienes que fijarte en el logo Pero chicos, cuando digo fijaros en el logo Es fijaros de una manera totalmente distinta Y abrir los ojos como el juego nos ha enseñado desde el día 1 A saber mirar, a saber observar No solo ver porque sí, sino pararse a observar Como estáis viendo, chicos, la imagen, el logo de Jetsam Si lo pones de una manera adecuada Si lo ves de una manera correcta Y juegas un poquito con Photoshop De tal manera que pueda llegar a concordar Lo que estáis viendo, la parte blanca La parte blanca del logo Sería un avión de reconocimiento espía, chicos Lo que viene siendo un B2 Spirit Y ahora mismo, así, tal que así Vais a verlo en la pantalla Como configurándolo con Photoshop De una manera, en plan, solamente haciéndolo un poquito más pequeño Que la imagen original Con cuerda a la perfección Bien, digamos, el B2 Spirit Para quien no sepa lo que es Fue un avión de los Estados Unidos Un avión espía Pero digamos, chicos Es curioso porque este avión También se dice, incluso yo hice un vídeo Explicando y enseñando que puede pertenecer Al Omni de Ford Zancudo ¿Por qué? Por dos cosas Uno, es que la cabina Es totalmente igual, ¿vale? O sea, el tema de la cabina Se ve literalmente igual, chicos Que el Omni de Ford Zancudo El B2 Spirit Es idéntico a la cabina del Ford Zancudo En este caso, al revés La cosa, chicos Es que esto va un poquito más allá, ¿vale? Esto va un pelín más allá Porque si os fijáis en la parte azul, ¿vale? En la parte que tenemos azul del logo Lo que viene siendo debajo del B2 Spirit Si ponemos algo, ¿vale? Si hacemos un poquito de magia Tal que así Lo que vamos a ver, chicos Es la luz del Omni De Ford Zancudo Que también concuerda a la perfección Simplemente yéndote al Ford Zancudo Cogiendo la imagen desde la parte que empieza Darle la vuelta, ¿vale? Invertirlo Y ponerlo debajo Justamente No tuve que hacer apenas nada con Photoshop No tuve que, digamos Llegar a transformar aquí De manera inmensa Simplemente lo puse Lo ajusté Y concordó a la perfección ¿Puede ser casualidad? Desde luego que puede serlo Pero como ya sabéis, chicos En este juego Nada es casualidad Ahora vamos a seguir A ver ¿Por qué puede ser verdad Todo esto que os estoy contando? Bien Si seguimos intentando Descifrar todo esto Vámonos directamente al nombre La palabra Jet Sam Obviamente para mí Bajo mi punto de vista Es una palabra que está junta Bajo dos palabras Bien Sería el apartado Jet Y Sam Bien Resulta que un Jet ¿Vale? Para quien no sepa lo que es un Jet Aunque a estas alturas creo que de sobra Hace referencia a un avión privado A un avión que tú tienes en propiedad Y es privado Ya bien sea de tu empresa O ya bien sea de uso particular tuyo Porque eres un millonario Y te puedes ir a Las Vegas En tu Jet privado Y otra También otra cosa que se añade A la palabra Jet A algo que concuerda Y que obviamente lo podéis buscar Y verlo por vosotros mismos Es un Jet Un caza Un avión Espía También hace alusión a eso La palabra Jet Para mí La palabra Jet Justamente en este En este apartado de Jet Sam Yo creo que se refiere al tema De los cazas Al tema del B2 Spirit Y al tema del reconocimiento Bien Vamos a la parte Sam La palabra Sam De Jet Sam Bien Resulta que en el ejército Se usa Unos antiaéreos Unos Digamos Unos misiles antiaéreos Que se llaman Torreta Sam Y que es muy curioso Porque como estáis viendo En la pantalla Esto es una Torreta Sam No digamos No se os parece a nada Que habéis visto en el juego En efecto chicos En el último DLC Gun Running Tenemos Un vehículo dotado Con la Torreta Sam Para poder reventar A los cazas A los aviones Y a cualquier vehículo aéreo Que se nos ponga adelante Digamos ¿Veis? O sea Es que de verdad Puede ser casualidad En efecto Chicos Pero por otro lado Es que Tiene todo el sentido Del mundo Lo que os estoy contando ¿Qué quiero deciros Con todo esto Y con este vídeo Que os estoy enseñando? Que perfectamente Jet Sam Si seguimos investigándolo Vamos a poder llegar A algo muy grande Y por ello He querido traeros este vídeo Para que todos juntos Me podáis ayudar A conseguir sacar más cosas Y poder descubrirlo ¿Vale? Porque esto está más claro Que el agua Que pertenece Tanto a Merryweather Como puede pertenecer A Forza Ancudo Porque aparte Jet Sam También lleva la línea De Cargo Bobs Propios y privados Y ya sabemos Que en los archivos Hace varios años Hace dos años Subí un vídeo En el cual se encontraba Una escena oculta Que hacía alusión Al jetpack Con un Cargo Bob Podría ser perfectamente El Cargo Bob De Forza Ancudo Pero también Jet Sam Controla el tema De los Cargo Bobs ¿Vale? También otra cosa Muy curiosa Es que su terminal Está situado justamente En los muelles Donde hacemos el ataque A Merryweather Y eso es lo que Me descoloca al completo Porque es ahí Donde no puedo deciros Si es 100% De Forza Ancudo Si es 100% De Merryweather Pero lo que está claro Chicos Que esto No puede acabar aquí Y que esto Tiene que esconder algo más Algo que todos juntos Tenemos que descubrir Y que en un próximo vídeo No dudéis Que si encuentro algo Lo vais a ver Espero que os haya gustado Esta información Que os he enseñado Y que obviamente Reventéis el botón de like Y que os suscribáis A tope Dicho esto chicos Nos vemos pasado mañana O mañana mismo Con un nuevo vídeo Sed felices Y hasta la próxima Adiós No the old king is dead Long live the king One minute I held the key Next the walls We've closed on me And I discovered That my castle stand Upon pillars of sun And Iitelbee Gracias.